Yo soy María Fernanda Villatoro y yo soy diseñadora de modas. Pues yo ya llevaba años queriendo tomar fotografía, me había interesado toda mi vida la fotografía y cuando me metí ya de lleno a estudiar diseño de modas me di cuenta que todo lo que hacía tenía una relación con la fotografía. Y pues al final decidí meterme porque no la entendía muy bien, no sabía qué era lo que tenía que buscar al momento de subir una fotografía o cómo colocar al modelo o cuál era la diferencia entre los tipos de cámara. Entonces pues finalmente el año pasado decidí meterme al curso. La verdad yo creo que en una palabra creo que fue muy inspiradora porque yo me metí sin ninguna expectativa y salí del otro lado muy inspirada, no solo en la fotografía sino que en muchísimos más ámbitos. Tú aprendes mucho más de lo que te esperas porque no sabes de qué se trata la fotografía entonces cuando ya te la empiezan a explicar es todo un mundo que te maravilla y yo creo que la fototeca más porque te incentiva a sacar tu lado creativo y no solo a aprender las técnicas de la fotografía. Yo creo que la fotografía está metida en todas las industrias, en todos los aspectos de la vida que nosotros convivimos y hacemos y yo creo que te da una perspectiva diferente de la vida. O sea, no te sirve solo para tomar fotografías sino que te sirve para ver más allá, conocerte tanto a ti mismo como las cosas que te rodean. Pues fíjate que una de las cosas que más me sorprendió a mí fue que yo creo que más... Antes solo me enfocaba tal vez en como que crear ropa y en crear prendas que tuvieran características específicas pero no me ponía a pensar tanto en qué era lo que yo trataba de decir con las cosas. ¿Qué me pasó en la fotografía? Porque en el proyecto final que hicimos pues te indagan a que seas más personal, que realmente compartas algo que a ti te interese y ahora cada vez que creo alguna prenda o algún diseño siempre lo tengo presente por lo mismo porque yo creo que lo que trato de hacer es poder compartirle al mundo y a los demás cuáles son mis valores, qué es lo que trato de decir y creo que lo aprendí en el curso, ¿verdad? Pues el proyecto final que hice para el curso se llamaba Redefinamos y se llamaba Redefinamos porque yo lo que quería era poder compartir con los demás que la moda no se trataba solamente o solo estaba dedicada para un público objetivo o que solo un tipo de persona podía utilizar la moda, sino que realmente la moda se trata de que tú puedas utilizar tu imaginación y tu personalidad para expresarte y compartir quién eres con los demás. Entonces quería poder redefinir edades, géneros, etnias, todas las barreras que existen con los estigmas que nosotros pensamos con la moda y quería que el proyecto reflejara que la moda es para todos. Al final solo depende de ti.